¿Qué pasó? Llave de H13, bro. Buenas noches. El puto chinín. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Y bueno, bueno, vamos a soltar un trocito del último tema. Creía que los estrellitos lo ven. ¿Estás viendo, no? Yo me creía que era Torero. Bueno, que también, que eso me dijo... El chico este de la radio de aquí, ¿no? De la radio, cuando fui a Adolfo Zalandieta, ¿no? Cuando fui aquí a lo de la voz. Que... Ah, no, mentira. Fue el chico de aquí de Bonares. Es verdad. El Chaparro. El guitarrista. Que, aparte de que esto, que era Torero. Y me he equivocado. Tampoco era el Chaparro. Fue el de Boyullo. No hemos hablado, eh. Pero bueno, al final me han venido los flas de la cabeza, ¿no? Rematado. Y ahora sí, a firmar. El de Boyullo. Ah, bueno. Que... Bueno, hermano. Se me han acordado de ti hoy. De ti, ¿no? A los tres. Ya tengo nombre a los tres. Y al final ha sido el último. Bueno, que este tema iba a sonar una tercera voz, ¿no? Que termina. Pero por problemas y circunstancias, ¿no? De... De historia de cada uno. Pues ese chico no ha podido formar parte. ¿Ok? Y bueno. Pues ayer nosotros quisimos terminar. Porque como estamos terminando cositas que teníamos juntos. Aprovechando que... Los planetas y el universo, ¿no? Pues nos ha juntado. Por lo que sea. Pues estamos aprovechando, ¿no? En esto que... Que estamos haciendo profesionalmente, ¿no? Que es el tema de la música. Y lo dicho. Vamos a mostraros este trocito que vamos a... Terminemos. Lo hicimos ayer. Y lo vamos a soltar hoy, ¿no? Espero que os guste. Y bueno. El llave de H13. El chinín. Las cosas hay que dejarlas acabadas en esta vida. Como esta base, ¿vale? Y fuera. Cabeza de Q. Y bueno. Estilo de barrio. Ahí soltamos. Estilo de barrio. Estilo de barrio se presenta. Te está acojonando. Esta es mi vida. En la calle nací. Ahí quiero morir. Si no, yo no estaría aquí. Si nada hubiera sido así. Esto es de calle a lo bacano. Orgulloso estoy de lo que soy. De hacer candela y bañarme en la piscina de la acera. Y cantar a la luz de las estrellas. Por lo que nos haremos parte de ellas dejaremos nuestra tela. Los anacodas al andaluz. Con nuestro instinto de barrio. ¿Cómo te quedas tú? Sin haber estudiado. Bacano vaqueado. Y en tu. Eso es así. El llave y el finí. Firmado y sentenciado. Lo dejan aquí. Y eso es así. Para todos esos barrieros. Aquí improvisados. Los barrios, levántense los barrios. Los vamos a reventar. Y arriba las pistolas. Y a disparar. Arriba los pareos de Torreblanca. ¡Bum, bum, bum!